La Comunidad Islámica Es una comunidad islámica, hay personas que se creen que por ser islámico solamente venían musulmanes y como se va a poder demostrar, por lo que habéis grabado, de que vienen de todo tipo de personas aquí no hay distinción ninguna, ni de religión, ni de raza, ni nada, o sea, el que tiene hambre entra y come No son mis hijos, pero los consideramos como familia nuestra, entonces intentamos, igual que en casa una madre o un padre intenta darle que coman bien, aquí igual, intentamos que todos coman y una vez que son menos cuarto o menos diez pues ya damos si ha quedado comida para que repitan o se llevan para cenar porque hay quien no tiene nada para la cena Mejor ir por la fruta ya porque quieran La palabra al Taufik quiere decir puertas abiertas pues a todo el mundo Empezamos en nuestra casa, mi mujer le compraba 25 o 30 kilos de carne los guisaba en la casa y luego llevábamos esa comida a la gente que no tenía, que estaba en la calle llevábamos prácticamente, lo pagábamos con nuestro dinero y luego ya pues el ayuntamiento ha seguido, aunque haya perdido ella la elección, el ayuntamiento ha seguido ayudándonos tenemos, hay otro organismo que nos ayuda, nos recogen alimento o sea que nosotros dinero no cogemos de nadie porque han venido gente a ofrecernos dinero y le hemos dicho por favor, por la cantidad que nos quiere dar, pues cómpranos, cae enfrente de una tienda cómpranos alimento y lo trae, entonces le decimos que nos compren tomate, aceite, legumbre, lo que puede ahora estamos pues en una media de 150 por los días que vienen más y los días que vienen menos una media de 150 personas ¡Gracias! 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 Entonces, como no he podido trabajar, pues no he podido obtener recursos económicos y he tenido, por tanto, que venir aquí porque este espacio social me ha permitido los mínimos que es poder comer, nos hacen sentir bien como en casa y por tanto estoy muy agradecido a esta comunidad, a ellos y a ellas. ¡Gracias! 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 Este comedor es uno de los que más me gusta venir por el trato de la simpatía que hay, lo agradable que es todo. ¡Gracias! igual